Hemos venido a Beijing a sembrar nuestra bandera como una semilla que sabemos dará grandes frutos a nuestros pueblos y a la paz mundial. El presidente Juan Carlos Varela en su gira oficial por China inauguró la sede de la Embajada de Panamá en Beijing, donde inició también la firma de las primeras visas estampadas que serán entregadas a ciudadanos chinos que visitarán Panamá. Y sin duda estoy seguro que el paso dado del reconocimiento de la política de una sola China es uno de ellos mismo que impactará positivamente en la calidad de vida de nuestros pueblos. El presidente recordó la amistad estrecha que por más de 160 años Panamá tiene con China desde la construcción del ferrocarril trasísmico. Desde entonces nuestras naciones crearon sus vínculos económicos que poco a poco trascendieron a lo social, cultural y a estrechar una amistad muy firme que hoy son parte de la cultura panameña. Estudiantes panameños recibieron a la comitiva presidencial a su llegada a Beijing, China. Varela aprovechó para declarar que sabe que con el fortalecimiento de las relaciones entre Panamá y China, más jóvenes y profesionales panameños tendrán oportunidad de prepararse en Asia. Panamá y China consolidan así sus relaciones diplomáticas y comerciales. En 2016 Panamá exportó a China más de 50 millones de dólares en diferentes productos.